... ... Hola Luis ¿Cómo les va? Estamos acá en mi casa y en un lugar donde no estoy nunca en la zona de esta que no la uso en la cúpula porque hace mucho frío pero hoy salimos y acá estamos metiando un poquito de rato El video raro, muy raro.